Bueno, Teófilo, tenemos precisamente un reporte sobre esa actividad que se ha venido realizando aquí en Caracas en estos carnavales. Vamos a verla. En el estado Vargas, al norte de Venezuela, es uno de los puntos turísticos de mayor afluencia en temporadas. Aquí esperan recibir hasta 700 mil personas durante el azueto de carnaval. Esperamos siempre más de un millón de visitantes. Se nos quintuplica la población en estas temporadas. Y bueno, carnaval en Vargas con los brazos abiertos. Hemos recibido desde el pasado viernes más de 80 mil personas solamente esa noche. Ya ayer fueron más de 200 mil personas las que visitaron el estado. Según datos oficiales, más de un millón 700 mil personas se habían movilizado por todo el país a propósito de la zafra de carnaval. Lo que representa un incremento del 44% con respecto a la temporada del año pasado. Aquí los ciudadanos aseguran que esta realidad contrasta con lo que se dice en el mundo de su país. No estamos bien. Pues si estuviéramos mal, no estuviéramos divirtiéndonos aquí. ¿Cuál es la crisis? Aquí estamos todos divirtiendo y gastando porque si trabajas o tienes un beneficio, tienes cómo divertirte con tu familia. 150 mil funcionarios de seguridad se desplegaron en esta nación para resguardar la movilización de los venezolanos y venezolanas. El 2015 para muchos un inicio de año complejo. Sus autoridades denunciaron una emboscada que pretendía someter la economía del país y así a sus ciudadanos. Además, en los últimos días el presidente Nicolás Maduro revelaba que un grupo de oficiales de la Fuerza Armada intentaba un golpe de estado. Ante las circunstancias, los venezolanos se consideran optimistas de su futuro. El venezolano sigue construyendo la nueva sociedad, sigue construyendo la democracia bolivariana, la democracia chavista con mucha fe, como quien mira lo invisible, con mucha esperanza. Y por eso es que sale todos los días a trabajar, a estudiar, a luchar, a construir, a recrearse, a divertirse, a ser parte de todas las trincheras de lucha de la construcción de la nueva sociedad. Ese es el venezolano de verdad. Venezuela saca provecho de cada una de las temporadas para ampliar su propuesta turística. Uno de los sectores que el país busca impulsar como mecanismo de desarrollo y crecimiento de su economía. Queda contextualizado entonces el desarrollo de este día domingo de carnaval que están haciendo gran parte de los ciudadanos de este país. De Venezuela, Teófilo Griffin en directo desde el centro de Caracas de la Plaza Bolívar. Gracias Teófilo por el reporte, hasta pronto.